El signo del séptimo arte es sin duda una de las formas mayores de expresión hoy día. Es decir, su tecnología es relativamente nueva con respecto a otras formas de arte, pero sin duda ha abarcado casi la totalidad del espectro de ambiciones desde el punto de vista del ser humano normal. Es decir, sin cine hoy día, literalmente la sociedad moderna no puede vivir. Transmite una cantidad enorme de conceptos, ideas y de información. Y a veces todo lo contrario, una cantidad enorme de falta de conceptos, falta de ideas y desinformación total que simplemente están al servicio de determinados intereses. Es decir, ¿dónde está la característica fundamental del cine en su realismo? Es decir, combina imagen, sonido. El espectáculo es realmente asombroso. Es decir, nos llena completamente. Desde el punto de vista estrictamente de la razón, nos parece estar viviendo dentro del escenario la trama de que se trata. Es decir, es algo tan vívido, tan realista que nos llega hasta muy adentro siempre todo lo que vemos a través del cine. No cabe la menor duda que hoy día es la técnica dominante para accesar a las grandes multitudes, ¿no? Y no tiene equivalente. Si es que caracteriza la cinematografía y la hace más temible, ¿no? Desde el punto de vista de su uso como elemento de manipulación, cuando se usa de esa forma, es el hecho de que se realiza en tiempo diferido. Es decir, cada minuto que usted ve de escena pudo haber demorado horas y días en realizarse. Y se repite una y otra vez hasta que quede completamente bien la escena según la expectativa de los que están produciendo el film. Esto hace que usted, si no tiene un criterio previo sobre lo que está mirando, pues simplemente si alguien elaboró, por ejemplo, durante una hora una idea y se la presenta a usted en un minuto, usted en ese minuto no tiene tiempo de contrarrestar o de evaluar esa propuesta que le están haciendo. Así pues, de una forma o de otra, esa persona que elaboró el film o el team que elaboró el film está comportándose algo así como si fuera un ser 100, 200, 500 veces más inteligente que usted. Porque, vuelvo a repetir, el tiempo que le dan a usted para evaluar la propuesta que quizás demoró horas o días en realizarse, usted no está en condiciones de rebatirla, a menos que usted previamente tenga criterio sobre el tema que se está tratando. Esto está más que claro y es precisamente lo que le da fuerza al cine como tal. Si usted simplemente filma una cosa a través de su teléfono celular, en directo, sin ningún criterio, sin ningún guión, sin nada, pues obtiene un producto completamente diferenciado. Puede ser muy interesante lo que usted capturó, puede ser algo muy novedoso, espectacular, lo que sea, pero no tiene elaboración de ningún tipo. Puede ser que usted está viendo lo mismo que habría visto con sus ojos y, por lo tanto, no tiene la fuerza, el impacto que tiene el cine. El cine sencillamente no es la captación de imágenes directas, sino la captación de imágenes llevadas a cabo por un guión previamente elaborado, con ideas previamente elaboradas y con intenciones de llevarlo a usted a un punto determinado. en su razonamiento. Es decir, no es lo mismo filmar sin guión que tener el guión para llevarlo a usted en una dirección determinada. Y eso precisamente es lo que ocurre con la cinematografía. A eso podemos sumar, además, que las personas que están realizando el film son especialistas. Es decir, un director de cine no se hace en tres días ni cosas por el estilo. Son personas con una... Bien especializados y con talentos especiales, posibilidades especiales y recursos económicos para la realización de lo que están filmando. Entonces, eso es otra característica fundamental. Es decir, a veces hay un derroche enorme de recursos completamente impresionantes, ¿no? Que no están al acceso del ser humano normal ni cosas por el estilo, con paisajes increíbles, vistas desde helicópteros, vistas de montañas. Es decir, el cine realmente lo abarca todo desde el punto de vista de posibilidades expresivas. No cabe la menor duda que estamos frente a algo que trasciende cualquier otra forma de arte. Por si esto fuera poco, las producciones se apoyan generalmente en figuras estelares o famosos. Es decir, personas a las cuales ya usted ha visto más de una vez, han logrado a través de la propaganda, en general, llevarlos a sus casas casi como si fueran familiares de usted. Es decir, personas a las que usted se va acostumbrando, personalidades que constantemente, a través de la propaganda misma televisiva, las meten en sus casas. Y usted siente, sienta seducción por ese tipo de personas. Es decir, un artista famoso, un artista famoso, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo reconoce y se baja la guardia. Es decir, cuando hay un gran actor interpretando una obra, cualquiera que sea, o un grupo de grandes actores interpretando una obra, pues usted realmente le da un nivel de aceptación que está por encima del guión mismo y por encima de la trama misma. Es decir, el actor en sí, ese famoso cumple una función especial, muy especial, dentro del mecanismo del cine. Y contribuye enormemente a la forma en que usted percibe las escenas y percibe la película como un todo. Estos famosos, lamentablemente, son fabricados así como famosos. Es decir, a través de la industria de la propaganda, hay personas que son fabricadas. Tendrán sus talentos, tendrán toda una serie de cualidades especiales, pero indiscutiblemente son utilizados. Ellos mismos son utilizados para hacer más fuertes los mensajes. Es decir, no es lo mismo actor desconocido, alguien que no tiene buenas esticulaciones, etcétera, etcétera, intentando transmitir una idea de que una persona está bien especializada, que usted la conoce y que tiene calidad como actor en sí mismo. Es decir, los actores realmente son mentirosos profesionales. Es decir, personas que fingen de una forma magistral cualquier forma, cualquier escena, cualquier situación que se les mande a realizar. Es decir, son verdaderos mentirosos, sencillamente. Es decir, es una forma de mentirosos que todos acogemos con el buen sentido de la palabra, pero son mentirosos. Es decir, personas capaces de fingir cualquier situación en cualquier ángulo en que se le mire. Y usted literalmente no notará, si es un buen actor, el falseamiento. Es decir, usted lo acoge como algo completamente real, completamente verídico, completamente que le llegue a usted. No cabe la menor duda que esa es la principal cualidad de un buen actor. En fin, la fama realmente es una industria que fabrica a estos señores famosos. Y no solo está en el giro del cine, en el giro de las novelas y en el giro de la música. La fama llega también al ámbito académico. Es decir, hay gente premiada con premios Nobel, premios de esto, premios de lo otro. Que, bueno, en el caso, por ejemplo, del premio Nobel está bien dañado. Es decir, cada día se ve más ridículo el premio Nobel. Cada día el premio Nobel se va desacreditando más. Cada día el premio Nobel se va negando más. Y, bueno, los otros tipos de famosos le está pasando lo mismo. Es decir, la sociedad se va dando cuenta cada vez más que estos famosos fueron fabricados a través de una maquinaria con independencia de sus talentos reales. Pero fueron fabricados por una maquinaria y responden a determinados intereses. La prueba más cercana que tenemos, esto es este Hollywood virado contra Donald Trump al unísono. Es decir, personas que evidentemente están respondiendo a una agenda que es comandada. Comandada es un comando central, evidentemente, que les manda decir a todos exactamente lo mismo. De una forma o de otra, con una metodología o con otra, con una cara apuesta o con otra. Pero les manda decir exactamente lo mismo para hacernos ver a nosotros determinadas cosas e influir en nuestras decisiones políticas en este caso. Así pues, el séptimo arte o la cinematografía es, sin duda, en este momento el arte de las artes. La que más llega más público, la que más profundamente llega a nosotros, la que más domina nuestras conciencias y termina formando y conformando buenísima parte de lo que nosotros pensamos en la vida. Es decir, hoy día uno empieza a recibir filmes, desde filmes infantiles cuando uno es niño, hasta va, según va creciendo, firmes con más o menos condimento social, político, ideológico y realmente es avasador el poder de este arte sobre nuestra conciencia. Por supuesto, la educación formal influye muchísimo, pero yo diría que el cine está bien por encima en este momento en categoría de influencia sobre nuestras mentes que la propia academia, es decir, la propia escuela. En la escuela se nos introducen conceptos, hemos visto la ciencia falsa, pero el cine es demasiado directo y demasiado poderoso y está siendo usado con todo, con todo su potencial para influir en lo que pensamos, en lo que sentimos, en nuestra percepción del mundo y eso es extremadamente peligroso porque ese cine está en muy pocas manos. Y esta es una de sus características fundamentales, es decir, al ser la producción de una película un proceso bien caro, queda en manos de muy poca gente, de gente adinerada, de gente con muchos recursos. Por supuesto, no es fácil competir con el cine, es decir, aunque hay cine independiente que a veces traen cosas muy buenas, usted ve que la calidad disminuye y no llega a tanta gente como el cine masivo, tipo Hollywood, tipo las grandes productoras internacionales. Es decir, es innegable que el cine está en bien pocas manos, influyendo y machacando permanentemente sobre nuestras conciencias y según por supuesto los dictámenes de esos grandes medios que se encargan de llevar adelante las grandes superproducciones. No les quepa ninguna duda de que no es imparcial, de que tiene agenda y de que su agenda puede llegar muy profundo en nuestros corazones y convencernos bajo formas muy sutiles y arrastrarnos realmente hacia donde ellos quieren. En próximos capítulos seguiremos abundando sobre esto, pero porque pronto entiendan el cine por una parte en sus técnicas y por otra parte en el sistema de estrellas o de famosos hace que nosotros perdamos y bajamos la guardia enormemente y aceptemos toda una serie de conceptos que en mejor vigilia no podíamos haber aceptado.